Vamos a hablar entonces del parcial que hicimos de 8 días, el parcial número 2. Los resultados pues básicamente fueron la media, fue 3-3, con una enviación estándar de 3-6, significa que el grupo está entre 3-6 y 3-8. Entonces se dedicaba a un dominio entre el 58% y el 78% más o menos, entonces están bien. Y pues esto fue la curva que se nos presentó, básicamente pues algunas personas sacaron menos de 2-5, pero la mayoría se encuentra de 2-6 en adelante, entonces están relativamente bien. Y tenemos que la mayoría de preguntas pues tuvo un buen acierto, por encima del 50%. Tuvimos algunas preguntas que fueron complicadas, como la pregunta 4, la pregunta 11, la pregunta 14, 15 y 6, especialmente la 18, y finalmente la pregunta 19 fueron las preguntas como más complicadas. Entonces vamos a abordar lo que fue la pregunta número 4. Entonces la pregunta número 4, que se cerró, pálgame, pero ¿por qué? Ay, ay Dios mío, tenía todo listo y se cerró. Entonces vamos acá de nuevo. Entonces, esperen yo voy a mi correo institucional. Y por acá entonces tenemos lo que sería, ah ya les tengo el taller 4 hecho. Sería entonces Esto está aquí en exámenes ¿Qué se me hizo? Una carpeta que dice exámenes Auxilio ¡Ah! Sigue mi personal Aquí está Exámenes Entonces, continuando Vamos entonces con la solución del parcial La pregunta número 4 Dice ¿Cuántos subgrafos recubridores tiene K3? El grafo completo con 3 vértices Sin contar el mismo grafo como subgrafo Porque pues Técnicamente el mismo grafo es un subgrafo de sí mismo Entonces dije, no lo cuento Entonces resulta que un subgrafo recubridor Tiene la característica que tiene el mismo número de Vértices Entonces lo que tienen que jugar es eliminando aristas ¿Cuántas posibilidades ir eliminando una arista? 3 ¿Cuántas posibilidades ir eliminando dos aristas? 3 ¿Cuántas posibilidades ir eliminando todas las aristas? 1 3 más 3 más 1? 7 ¿Preguntas? No Bueno Todo está más claro que el agua Bueno Entonces, bueno Ya para las personas que fallaron allí Pues ya saben cómo es la Cómo es el negocio Sí, cómo es La vaina Bueno Esta del resto de preguntas estuvieron bastante bien Vamos con la pregunta 11 La pregunta 11 Pues tuvo 46% La pregunta 11 ¿De qué trataba? Entonces vamos acá La pregunta 11 Era ¿Qué afirmaciones verdaderas sobre los isomorfismos? Bueno, esa pregunta está un poco Digamos que solapada Pero, bueno Un isomorfismo de grafos Es una función billetiva entre los vértices Que preserva la existencia de aristas A la larga es a la definición ¿Sí? Que es una función Billetiva O sea que un isomorfismo es invertible Bueno Dos grafos son isomorfos y tienen la misma cantidad de vértices y aristas Sí, pero Tienen que mirar cómo están Conectados Por eso le puse un 25% Dos grafos son isomorfos y tienen la misma secuencia de grado Mitad ¿Por qué? Porque sí Eso es parte de la verdad Pero ¿qué hace falta? Debe existir una función Billetiva De hecho la función billetiva es lo más importante Un isomorfismo de grafos es una función que mapea los vértices de un grafo De forma aleatoria Eso no tiene ningún sentido Y un isomorfismo de grafos Siempre conserva los bucles y aristas múltiples Sí, es cierto Pero ¿qué hace falta? El mapeo ¿Sí? ¿Listo? El mapeo Bueno Y solo está hablando de los bucles y aristas múltiples No está hablando de las aristas sencillas Entonces por eso 25% ¿Sí? Realmente o sea más o menos Pero hace falta mucho ¿Pregunta hasta ahí de esta pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno Vamos entonces por acá Con Las siguientes Las siguientes preguntas fueron la 14 de la 16 De la 14 de la 16 ¿Qué me indica? De la 14 de la 16 Si ustedes miran La 14 Nos dice Del algoritmo distra Se tiene la siguiente afirmación Si tenemos un grafo ponderado Con aristas positivas y negativas Está hablando del peso El algoritmo distra proporciona el camino correcto Desde un nodo de inicio hasta todos los demás nodos Resulta que el algoritmo de distra tiene una premisa Que cuando usted ya ha llegado a un vértice Están calculados todos los caminos mínimos hasta ese vértice Si existe una arista negativa ¿Cuál es el problema? Que puede existir un camino de menor Costo ¿Sí? Porque si usted se devuelve por una arista negativa ¿Qué pasa? Pues va a reducir siempre El costo Entonces el algoritmo no trabaja De hecho se te va a quedar en un En un bloque infinito ¿Esta afirmación es correcta? Sí, porque Para empezar la de sí Ya están muertas ¿Sí? No, porque el algoritmo de distra No puede manejar pesos de aristas negativas Debido a que puede quedarse en un ciclo infinito Una arista con peso negativa Podría provocar que un camino previamente calculado como mínimo Ya no sea el más corto ¿Sí? Lo que contradice Que una vez que se determina la distancia más corta A un nodo vértice Esa distancia nunca cambia Se supone que cuando usted ya tiene el mínimo a un lado Ya está No hay que hacer más Y no porque el algoritmo solo proporciona El camino más corto Desde un nodo de inicio A un nodo final específico Y no calcula necesariamente Los caminos más cortos A todos los demás nodos Eso es mentira Porque se calcula de uno a muchos ¿Sí? 25% ¿Sí? Le puse a eso Y ninguna de las anteriores Pues suerte no Vamos con la 15 ¿Cuál es la principal ventaja De utilizar el algoritmo de distra En comparación a otro algoritmo de búsqueda En caminos mínimos En un grafo con pesos no negativos? De hecho ahí le estaban sapeando Que no iban a ser negativos Permita encontrar todos los caminos posibles De un vértice a todos los vértices Todos los caminos posibles Eso es mentira Es el más corto Corto Encuentra el camino más corto Desde un vértice De origen a los demás vértices En el grafo Utilizando Una cantidad de tiempo porcional Número de vértices y aristas Suponiendo que el grafo Está representado Como una lista de adyacencia Esa última parte es sobrada Pero pues aquí está ¿Por qué no tiene micrófono? ¿Entendió? No, en el MIT no Pero en la grabación sí Sí, porque no nos produce eco De todos modos Ustedes si hablan de la llamada del MIT Se va a quedar grabado acá Bueno Luego viene acá La otra que tenían problemas Que era la 16 ¿No? Tiene que haber un compañero Habiendo la clase Bueno, esta misma Ah, bueno Entonces Pero ya saben Se produce eco Si Apaguen el sonido Apaguen el Apaguen el volumen No, ustedes son El que tienen que bajarlo Son ustedes ¿Qué es esto? Muchachos Para que Muchachos Para que no suceda eso De que yo tenga que autorizarlos Entrar por correo Univalle ¿Vale? Sí, porque si no Voy a recargar aquí la llamada Y ya va Esperen, yo activo el sonido Desde acá Yo activo el sonido Desde acá Listo Bueno Entonces muchachos ya saben Porque no van a tener Van a tener eco Debo compartir eso Listo Entonces continuando Continuando La 16 ¿No? La 16 ¿Cuál era? La del árbol 5 ¿Cuál es el mínimo Número de hojas? ¿Cómo se plantea esto? Muchachos Coja el nivel anterior ¿Cuántas hojas Hay en el nivel anterior? 5 a la 5 ¿Cierto? Hay 5 a la 5 hojas ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien Para convertirlo En un nivel siguiente Ustedes ¿Qué deben de hacer? Coja ¿Qué hablan? Cojan una De esas Y le restan uno Esta que restó uno ¿Qué significa? Cogí un nodo Un vértice Que era hoja ¿Y en qué lo convertí? En vértice interno O en nodo Que es lo mismo ¿Y por qué le sumé 5? Porque es el número de hijos Que debe De tener Siempre va a tener 5 Por ser completo Equilibrado ¿Listo? El árbol completo ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia El árbol completo? Que tiene que tener exactamente M M hijos 5 a la 5 El nivel anterior Menos el que quitamos Van los que agarramos ¿Da? 3129 ¿Listo? Listo Esa pues si fallaron mucho Vamos entonces Con la siguiente Con la 18 Y con la 19 Especialmente la 18 Que nadie le pegó La 18 Se tiene un 10 árbol Completo Equilibrado Con una altura De 5 ¿Cuál es el número Máximo De vértices Internos? El número máximo De vértices Internos Se da cuando Ya tenemos Absolutamente Todas las hojas Entonces La raíz 10 a la 0 Los primeros hijos 10 a la 1 Los hijos de los hijos 10 a la 2 El siguiente nivel 10 a la 3 Siguiente nivel 10 a la 4 ¿Cuántas hojas va a tener este árbol? 10 a la 5 ¿El resto qué son? Vértices Internos ¿Estamos de acuerdo? Nivel 0 10 a la 0 Que es 1 Siguiente nivel 10 a la 1 Hay 10 hijos de la raíz ¿Cuántos hijos tienen los hijos de la raíz? Pues tienes 10 y cada uno tiene 10 ¿Cuántos serían? 100 Esos 100 hijos Si tienen hijos ¿Cuántos hijos tendrían? 1000 ¿Y si esos hijos tuvieran hijos? 10 mil 10 mil Y ahora tenemos la situación Donde esos también tienen hijos Que tendrían 100 mil Hay 100 mil hojas Y el resto de nodos del árbol ¿Qué son? Nodos internos Nodos internos Vamos a verlo acá Porque esto requiere amor Entonces 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 como esto requiere amor Miren Muchachos Aquí tenemos el árbol Entonces Este pasa a ser vértices internos Sería 10 A la 0 Cuando estos tienen hijos ¿Cuántos hijos hay acá? Muchachos ¿Cuántos vértices internos hay acá? 10 A la 1 Si estos hijos tienen hijos Obviamente los estoy colocando así Porque esto no nos cabe ¿Cuántos habrían aquí? 10 a la 2 Si estos señores tienen hijos ¿Cuántos hay aquí? 10 a la 3 Si estos niños tienen hijos también ¿Cuánto habría acá? 10 a la 4 Vamos con la altura 0, 1, 2, 3, 4, 5 Y les pregunté Número máximo Significa que toda esta gente Cuenta ¿Sí? Número máximo De hijos Ve, número máximo de vértices internos Entonces el número máximo de vecinos internos Pues sume nivel 0 Más nivel 1 Más nivel 2 Más nivel 3 Más nivel 4 Definición de vértices internos Tiene hijos ¿Estamos ahí? Era un punto de pensarlo Eso da 10 mil Eso da 10 mil Más mil Más 100 Más 10 Más 1 Da 5 unos 1, 1, 1, 1 Ahora, si yo les dijera Listo Quiero el número mínimo De vértices internos ¿Cómo sería? Hasta 10 a la 4 No 10 a la 4 Supongan Esto no existe Entonces Entonces vamos al número máximo Entonces ¿Qué pasaría? Muchachos Este sería el único que tendría hijos ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería el número mínimo De vértices internos? 10 a la 4 Menos 1 Ah, no, esperen No porque Esperen Aquí está mal el análisis Sería 10 a la 3 10 a la 3 más 1 Muy bien 10 a la 3 más 1 ¿Por qué sería 10 a la 3 más 1? Porque sería el anterior Más 100 Porque ustedes tendrían Todos los 10 a la 3 Tendrían hijos ¿Estamos de acuerdo? Los de 10 a la 4 serían hojas Excepto 1 Que sería el que tenía 10 hijos Entonces tenemos 10 a la 3 Que todos son hijos Y el de la 4 Entonces sería 10 a la 0 más 10 a la 1 Más 10 a la 2 Más 10 a la 3 Más 1 Ese es el número mínimo De vértices internos ¿Vale? De puro análisis ¿Vale? Podría preguntar ¿Dónde lo opcional? Por cierto No se han inscrito ¿Se han inscrito? No Porque pues Si nadie inscrito Yo hago la clase de 4 horas No hay inscrito No hay inscrito Pero por qué miedo Eso es hacerlo y ya El que no iba Que tenga morir Y el que no iba Bueno Muchachos Quedó claro ¿Por qué es 10 a la 1 Más 10 a la 2 Más 10 a la 3 Más 10 a la 4? Sí Y si pregunto El número mínimo Sería 10 a la 1 Más 10 a la 2 Más 10 a la 3 Más 1 Porque 1 de 10 a la 4 Se nos transformó en Nodo interno Recuerden que Nodo interno Son aquellos que tienen Hijos Acuérdense de este análisis Porque en algoritmos Van a necesitar de eso Y ya como el curso Quedó más amplio Ya la ultra mega diversión Porque ya uno se puede Extender a los temas Y puede profundizar Mucho más En FAD me gusta Profundizar pero Tengo la limitante Del tiempo Pero como ustedes Ya tienen dos cursos Uno puede ya Profundizar bastante Y hacer cosas Muy interesantes Y como ustedes Están en quinto En ese punto Ya se les puede pedir Aún más Y al otro semestre Les puede subir Un poquitico la barra Ya les confirmaré Si me dan el curso De funcionar Porque si me lo degan a dar Pues ya tengo la idea Para el curso ¿No? No Profesor Yo prefiero que usted De funcionar Aún Son ciertos Personales Está entre escala Y Haskell Tengo que negociar Con el profe de Cali Pero pues cuando me confirmen El curso Pues ya lo pedí directamente Y cuando me confirmen El curso Les cuento Tengo que negociar Con el profe de Cali ¿Ah? ¿Cómo? El de funcional Bueno muchachos Quedó resuelto El tema De Quedó resuelto El problema De este 8% ¿Ya lo pueden hacer? Bueno Espero en el opcional Mejore la La cosa Y tenemos el 19% Que fue la otra Pregunta problemática Muchachos Este Este era interesante Muchachos Este era de Puro análisis Yo les pregunto En un árbol En una búsqueda De amplitud En un árbol binario Completo De altura 4 ¿Cuál es el tamaño Máximo Que puede alcanzar La cola? Resulta que cuando Exploramos el primero Tenemos un primer nodo Que sería 2 a la 0 Cuando agregamos A los hijos De la raíz Tendríamos 2 a la 1 Cuando agregamos A los hijos De los hijos De ellos Sería 2 A la 2 Los hijos De los hijos 2 a la 3 Y sería 2 A la 4 ¿Ya? Esto era todo El de búsqueda Por profundidad Todavía pregúntalo ¿Cuál es el tamaño Máximo De la pila? Y les doy una pista Depende De la máxima Profundidad Que tiene el nodo Más a la izquierda O el nodo Más a la derecha Dependiendo De cómo se estamos Haciendo la estrategia De uso ¿Sí? Ya Ahí les ayudo Por si pregunto En el opcional ¿Sí? Sí, sí No, yo tengo miedo Yo Y es eso Bueno ¿Tienen preguntas Sobre el examen? Pregúntas Sobre alguna cosa Específica ¿Todo está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna queja o algo? No No Eso es lo que me gusta De este sistema Que todo es claro ¿Cuánto vale cada corte? Pues es complicado Porque como dos porcentajes Están Pero el 20% Cada examen Ustedes ya pueden revisar En el campus virtual Calificaciones Ahí ya está la nota Definitiva ¿Y los opcionales Ya lo tienen? No, me falta El opcional del taller 4 Que ya resolveré O sea, yo entregué ayer La nota del taller 3 3 parte 2 Bueno, me falta Taller 4 parte 1 Que hicieron aquí en clase Taller 4 parte 2 Que voy a explicar ahora Y taller 5 Que se entrega el 10 de julio 10 o 12 de julio El que vamos a hacer Pues esta semana Es Programar Sí Sí, sí, sí Sino que va a ser algo diferente Yo no les voy a dejar Que me entreguen cualquier cosa Les voy a entregar yo mismo La estructuración del proyecto Lo que ustedes tienen que hacer Es resolver Y que las pruebas pasen Lo que no he decidido Que voy a hacer este fin de semana Es No sé si en RPL O pasárselos por Git Que es lo que estoy mirando RPL me suena Porque ustedes no tienen manejo de Git Si no, pues Ya La mitad de salón ¿Sí? La mitad Pero la otra mitad Puede manejar Sí Exactamente Pero ¿Quién les enseñó el video? Los cursos Ay, gracias Pero la mitad La mitad No, pero yo ¿Cómo llamar al otro profe? No No Bueno Bueno Listo, muchachos Entonces aquí están los Dime Pero realmente El proyecto final Está oculto En los dos últimos talleres No se preocupe por eso Pues está partido en dos Yo les había dicho Que los dos últimos talleres Eran como Mini proyecto partido en dos Ah, había personas que Pero para otro curso ¿No? Es que Niballe Pro Ah, sí Ahorita se llama Niballe Pro 2023 Sí, más o menos Es que Pero yo no sé para ustedes Como ustedes van a hacer Inauguración de curso En FLP Entonces Yo creo que van a inventar Un proyecto diferente Ellos fueron cierre Y ustedes son Arranque Entonces voy a ver Qué me invento Ellos fueron cierre Y me inventé Ese lenguaje funcional Gracias a ChatGPT Que me dio la idea Porque es que yo le dije A ChatGPT Yo ya hice esto Esto, esto y esto Y ya no quiero repetirlo más Y me dio una idea Y ven, ¿sí? Entonces la pude adaptar Me ha gustado mucho La herramienta Porque me desbloquea De hecho Muchachos El parcial de ustedes ¿Está hecho? Parcialmente 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 hecho Es lo ChatGPT ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal la experiencia? Obviamente ChatGPT es una herramienta más Y pues hay que usarla En ese sentido No es que te reemplace a ti Sino que es como Tener a alguien Que te da sugerencias Básicamente ¿Ah? Es un asistente Sobre todo para física Es espectacular Ahí les estuve explicando Hablos de Felipe ¿Cómo usarlo para física? ¿Nos enseñan nosotros? Sí, usted puede colocarle El ejercicio Y usted le especifica Vea Por ejemplo Se lanza una pelota En una superficie Con tanto inclinación Con tanto coeficiente de fricción Y con tanta velocidad inicial ¿Cuánta distancia recorre? Eso es un problema clásico de física ¿Y se lo hace? Sí Y te lo ha explicado paso a paso Obviamente Usted con el criterio A veces se equivoca Entonces usted con criterio Tiene que saber si está bueno O está malo Pero Pero por lo menos No le puede guiar con los pasos Sí, puede guiarlo con los pasos Ahora, si está malo Usted le puede decir Te das que está malo aquí Y te lo explica bien O sea, a veces falla O uno regenera la respuesta Y ya le hace mal Y a veces se la da bien Se la da bien Sí Entonces, porque si Yo que hubiera querido En mi época estudiante Haber tenido eso Sobre todo en esos cursos Tan complicados Porque pues física Y sobre todo Bueno, ustedes no ven física 2 Pero la física 2 Eso Yo creo que ya es ese libro ¿Ah? Sí, el de Cerwe Sí, no es el libro Gracias al libro Pasé física Muchachos En el peor que les fue Fue en árboles y algoritmos Promedio 2.8 Desviación estándar 1.62 Por los dos lados Un promedio bajo Indica que el dominio del curso Pues en promedio es bajo Y una desviación estándar alta Que nos indica Que hay una parte del grupo Que lo domina Y hay otra parte que No sabe nada Una desviación estándar cercana Es muy buena O sea, que el tema más exitoso De este parcial Fue representación y conectividad ¿Por qué? 3.6 de promedio Y 0.36 Eso significa que el grupo Está muy Muy parejo O yo no sé O ustedes comparten bien Mi información Pero estuvo bastante No, es que yo ya El otro semestre Yo ya estoy trabajando En una actualización De este sistema de parciales Y la actualización es Poderles dar parciales En versiones Distintas Sí, esa es la siguiente Actualización O sea, distintas preguntas Sí, como en física Como en Exacto Pero es que eso Lo que hace el profesor De física Yo caigo mucho En el error Uno tiene tres parciales Diferentes El problema es que Uno tiene en la cabeza Grabado el parcial Y uno está calificando Y se le pueden ir La Y como son tantos Es complicado Bueno, muchachos No sé si tienen preguntas Sobre esto Este es el reporte Que les entrego El parcial Ya no sé ahí ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna solución, guys? ¿No? No ¿No? ¿Todo bien? Bien Listo Vamos ahora a hablar De lo que les tengo para hoy Voy a dejarlo en este mismo video La palabra de Bueno, no me comprometo Pero podría hacerles una solución Ahora Sino que depende del tiempo Una pregunta Sí ¿Cierto que en el YouTube Los videos Los títulos han trocado? ¿Por qué? Porque creo que En la socialización Del primer parcial Aparece Introducción A A Grabos Creo que Y está al revés Y está Socializando El parcial Que era Recorrencia Ah, entonces se me trocaron Bueno, ya corrí Eso lo puedo corregir ahorita En el descanso Bueno, vamos a hablar De Cosas amorosas Un sábado Ah, por cierto Ya el otro semestre No daré sábados Entonces, pues bien No, ya Ya tengo los días Marte y jueves Entonces, pues Algunos de esos no les toque Si ven conmigo el curso Ahí ya saben Más o menos Cómo le va a tocar Marte y jueves Marte y jueves ¿Para ser el martes? Sí, prefiero martes El martes voy a estar mañana y tarde Y jueves mañana Entonces, pues ahí está Bueno Eh Talleres La clase queda grabada Sí, señor Vale Bueno, muchachos Vamos a hablar De la parte 2 Que tiene implementación de grafos Y vamos a hablar Del último tema Que ustedes vieron en Grafos Que fueron los árboles Recubrieron Ustedes vieron dos algoritmos El de PRI Y el de CRUSCAL Entonces ¿Qué pasa? Básicamente Ustedes deben implementar El algoritmo de PRI Ni CRUSCAL En el código Proporcionado por el docente ¿Yo qué voy a hacer? Ustedes me tienen que retornar Aquí todavía De falta especificarlo Me tienen que retornar El orden De las aristas Con que se selecciona El algoritmo ¿Vale? ¿Sí me entienden allí? Sí, pero O sea ¿Entonces ya nos va a dar Un código pre-hecho? Sí Ustedes ni tienen que cargar Archivos Ni nada de eso Ustedes lo que tienen que hacer Es que unas pruebas unitarias Den bien Yo voy a dejar eso Si no que no alcancé a hacerlo Porque estoy entre RPL Y estoy entre GitHub Si no que en GitHub Creo que todavía están Muy biches pa' eso O mangos O mangos No sé Biches o mangos ¿Ah? Sí Entonces Puede ser que Los DNRPL Déjenme entonces Los reviso Entonces ¿Cuál es la idea? Que ustedes me den La lista de aristas ¿Sí? Yo les voy a pasar La matriz de adyacencia Ustedes no tienen que cargar nada No van a poner a cargar archivos Ni nada de prints No quiero nada de eso Simplemente ustedes Diseñan el algoritmo Corren las pruebas Si las pruebas le dan bien Cinco Si la mitad de las pruebas Les dio mal Pues dos cinco Y así Yo voy a poner pruebas unitarias Y ya está No me voy a complicar ¿Por qué? Muchachos son alrededor De dieciséis a veinte entregas Y eso no ponerse a mirar código Compilando y todo eso Nunca acabo Entonces así corro Prueba Y cinco No, ustedes solo tienen que editar Un archivo En Python Y el bloque de código Y ya O sea, yo les doy la función Y la función va a ingresar La matriz de adyacencia Ustedes van a ver dos funciones Spring y Kruskal Y ya sabes que van a devolver Van a devolver listas de listas Donde Es una lista de dos posiciones Donde está el vértice inicial Y el vértice final Listas de aristas De Cali 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 Exacto Y la lista de aristas Eso es todo Vale, son dos funciones ¿Usted puede poner Como las respuestas penales Para que uno lo pruebe Si, obvio Porque ustedes O sea, ustedes lo que van a tener Es Ustedes le van a ejecutar Y ejecuta las pruebas unitarias Si todo es verde Ya Sale Ya esto es todo ¿Por qué lo hago así? Primero que todo Pues Tema de lectura de archivos Y todo eso Para eso está yo ¿Sí? Y el profesor Y el segundo Yo solo necesito Que implementen bien El algoritmo Además esos algoritmos Son bastante sencillos Si no Que allí les va a tocar jugar Es con recorrer las aristas O sea Les va a tocar ingeniarse La forma Que yo les entrego La matriz de adyacencia Y bueno ¿Y cómo encuentro La arista de menor peso? Ahí le toca hacer Condicional Le toca hacer búsquedas Y todo eso Hay una manera De hacerlo eficiente Pero Ustedes son libres De hacer triple Cuadruple Me da igual Cinco foros O sea Como quiera Las aristas Van a estar numeradas Desde uno Hasta en ¿Sí? Y van a estar En el orden Que llegan En la matriz De adyacencia La primera fila Es la matriz Es el vértice La segunda fila Es el vértice Y les voy a dar Diferentes Tamaños de aristas ¿Sí? Pero déjenme El fin de semana Para hacer eso ¿Sí? Como es largo Entonces lo puedo hacer La entrega de eso Es para el ¿Para el 19 o el 20? Decía el 20 Y creo que el 20 El 20 de junio Eso cae más No porque Tienes que celebrarlo Entonces Muchachos De nuevo Trabajar solos Solas Tiene una penalización De punto 5 Competencia genérica Número 3 El estudiante Estará formado Para trabajo en Equipo Equipo Competencia genérica Yo diría que hasta 4 Porque 5 Y cuánto yo lo he dejado Hagamos una cosa Hay un algoritmo adicional Que es para También para caminos mínimos Entonces los de 5 Que hagan ese algoritmo adicional Ese sería el negocio ¿Listo? O sea Hasta el 4 con los 2 algoritmos E implementar el tercero Con Si son de 5 ¿Listo? Igual esos algoritmos Son siempre Busca la arista mínima Y empieza a formar el A Siempre lo mismo Preguntas, sentimientos ¿Todo está bien? ¿Tiene hambre? ¿Miedo o frío? Sí, ya hambre mucho ¿Ah? Todos Eh Pero mucho Apenas ha pasado una hora Normal Vamos Vamos